qué tal amigos pues buenas tardes en esta ocasión vamos a ver un vídeo corto en sí no es un caso de diagnóstico como tal la camioneta no la revisamos en el taller nos vienen a buscar que la camioneta llegó jalando al domicilio del dueño y al otro día ya no quiso arrancar entonces viene y me dice que si puedo revisar la camioneta se le hizo raro que de la nada no ya no prendiera entonces llegamos a revisar parece como si estuviera descargada la batería el motor se siente sonso no gira muy lento entonces se nos hizo algo sospechoso y checamos chispa había chispa pero se perdían los pulsos de inyección como si estuviera falseando algo internamente o el cableado o la computadora entonces se nos hizo algo sospechoso que llegó sin llegó jalando y sin ninguna falla y pues de la nada empezó a sentirse así el motor entonces pues hacemos una inspección visual y se nos hizo raro que este los pulsos los diera como intermitentes como que se cortaban o como sin ninguna secuencia entonces vamos a seguir el cableado de los inyectores vamos a la computadora que la lleva en la parte del asiento del del copiloto y nos damos cuenta que está húmedo el asiento ahí nos damos cuenta el cliente nos comenta que dejó un garrafón ahí al otro día en un día anterior en la noche entonces levantamos el asiento para testear la computadora lo que nos damos cuenta es de que estaba bañada de agua por la parte de arriba el garrafón tenía un orificio se trasminó el agua la abrimos para secarla la volteamos y si escurre algo de agua entonces la secamos lo más que pudimos la pusimos poquito al sol y la la computadora se rescató entonces aquí el tip que queremos abordar en este es cómo se vio la la cuando la computadora estaba falseando porque tenía agua para que sepan cómo se ve y por otro lado quisimos aprovechar porque esa computadora se puede escanear con un potenciómetro y con un destello de led entonces ahí lo que en este vídeo lo que vamos a abarcar es es eso cómo se escanea ese esa computadora y cómo se veía la falla de cuando estaba mojada la computadora entonces pues bueno no vamos a hacer tan largo el vídeo les vamos a enfocar en eso y pues espero que les sirva compartan los suscríbanse que nos estamos tomando un vasito de un tarrito de agua en este de barro que sabe realmente rica entonces bueno no lo vamos a hacer tan largo chequen el vídeo cualquier comentario pues ahí en la caja y nos vemos pronto como que quiere último aquí está la computadora misan 2000 no arranca se parece el problema de ahogamiento pero nos dimos cuenta que está todo está toda mojada ah 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 path que parte vamos a sacar la versión me agarran e hoy aquí para sacar los códigos escaneo foco verde foco rojo lo que se tiene que hacer es girar todo hacia acá no sea donde topa aquí con un desarmador delgadito y abrir el switch y van a parpadear 1 los dos al mismo tiempo parpadean 2 3 4 5 el modo 3 es para sacar los códigos cuando parpadea el número 3 rápido regresamos hasta hasta donde está ahorita en este punto y nos va a prender nos van a parpadear los códigos el código el foco rojo parpadea en decenas y el código el foco verde parpadea en unidades entonces si nos parpadea una vez este es 50 1 2 3 4 5 serían 50 y si nos parpadea una vez este sería 51 y así ya cuando queramos cortar ya nada más cerramos el switch esa sería la forma vamos a ver qué dice vamos a ver si arranca ahorita que seque y si no a reemplazarla me cayó bastante agua aquí se ve hasta como que está quemada esta resistencia toda esta parte fue la de la humedad aquí está un poquito húmedo ok pues como vieron ahí está ahí tenemos la camioneta queremos nosotros escanearla en este como ya les comenté hace algunos minutos aquí tenemos el 22 leds uno rojo y uno azul entonces nosotros vamos a darle vuelta a la perilla al máximo y vamos a abrir el switch y nos va a dar aquí unos tracheos nos va a dar cada código un paro vamos a nosotros a regresar la perilla cuando esté parpadeando el 3 el modo 3 entonces vamos a hacerlo y vamos a ver qué código nos empieza a arrojar y de ahí vamos a ver qué procede ok ahí tenemos una puntita y vamos a darle hasta el tope y vamos a abrir el switch y vamos a ver qué sucede 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ahí están van corriendo los modos 1 1 2 y ahí en el siguiente sería 1 2 3 ahí es donde tenemos que recorrer nosotros la perilla de nuevo 1 2 3 4 y otra vez 1 2 3 4 5 ahí están corriendo los modos vamos a acomodarnos un poquito estamos algo incómodos para prepararnos ahí pasó ya el modo ahí va sigue el cuarto 2 3 cuarto 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ahí vamos a ponernos listos ahí va 1 2 y cuando acabe este 1 2 3 ahí ahí está vamos a ver 1 1 2 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ahí está el número 55 nos lo va a dar tres veces 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ahí está dos veces 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ahí ya debería de dar códigos nuevos si no es que no tiene códigos 1 2 3 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 5 entonces como vemos no sale del 55 ahí nos está indicando que nada más está marcando el código 55 ya nosotros vamos a salirnos de ese modo y vamos a echarla a jalar y ver la lista de códigos déjenme acomodo un poquito y continuamos ok ahí sigue marcando igual el mismo 55 ya nada más vamos a regresarle la vuelta ahí está hasta la otra esquina como estaba al principio ya y cerramos el el switch ahí está prendido no prende el check engine trae un problema de fusibles aquí abajo pero ahí está ya descansaron los focos y pues vamos a prender la camioneta nada más para ver que si arranca trae unas fallas trae cortos si trae falla del catalizador este perdón trae falla del sensor de de oxígeno creo que falla de cilindro y trae flojo el distribuidor trae bastantes detalles pero bueno pues ahí está trabajando que fue el primer detalle se se mojó la computadora pero se se recuperó ahí llegamos sin jalar ahorita está jalando también tenía problema de gasolina baja presión de 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 gasolina y pues bueno ahí está jalando y vamos a terminar el video vamos a ver si les mostramos aquí la lista de los códigos que significan ok ahí está entonces vamos a echarla a jalar trae varias fallillas pero queremos verla jalar ahí está trabajando pues bueno entonces son algunos tips que queríamos pasarles vamos a ver si pasamos la lista por ahí de códigos vamos a ver si y 10 o 10 10 12 11 12 12 11 12 Gracias.